Una denuncia que es contra la gobernación, aquí se acusa de haber pagado más de 1.7, casi 2 millones de bolivianos a una empresa fantasma en calidad de compra de un carro bombero que nunca llegó, dice el denunciante. La denuncia penal fue admitida contra el gobernador en la fiscalía, dijo el diputado del MAS. El fantasma, estamos ya acá trayendo, por ejemplo, el incumplimiento a la FP de la empresa ABM Representaciones, que se han adjudicado tres empresas, pero una, la empresa fantasma es la que adjudica el gobernador Luis Fernando Camacho. El representante legal de esta empresa, acá está la prueba, que la oficina de referencia en su página oficial, que es en la ciudad de La Paz, hace un año y medio abandonó, y el contrato que firmó la gobernación con esta empresa fantasma, es en el kilómetro 9, kilómetro en una vivienda particular que está embargada por el banco por 35 mil dólares y no es una oficina. Y la referencia de la empresa, hemos ido a querer tomar un café, a comprar una llanta para mi movilidad, porque la empresa no es una automotriz autorizada de vehículos, es una empresa fantasma que se dedica a la ferretería, a la venta de llantas, a ventas de café. La fiscalía acá, nosotros vamos a pedir que se haga una investigación contra esta empresa fantasma, no cumple los requisitos, están todas las pruebas documentadas, tenemos la dirección falsa de la ciudad de La Paz. El diputado José Carlos Gutiérrez, diputado de Creemos, ha rechazado la denuncia que hace su colega, el diputado Rolando Cuellas del MAS, y le ha pedido dejar de hacer show, que vaya a trabajar a la brigada parlamentaria, dice. José Carlos Gutiérrez le ha recordado que ni una sola de las denuncias de Rolando Cuellas ha sido real, ha prosperado, y le ha sugerido ir al circo, al circo Chinchulín, dice, y aliarse con Manguerita. Solamente le digo a don Rolando Cuellas que venga y trabaje aquí a la brigada parlamentaria, y que deje de hacer show. De todas las denuncias que ha hecho, una sola ha sido real y verdad. No le ha hecho seguimiento a una sola. Por lo tanto, todas las denuncias de este señor caen en saco roto y solamente son show mediático. Ya se lo dijo un colega, de repente debe ir nomás al circo Chinchulín y debe aliarse con Manguerita. Todo es un blef, todo es un show, y este señor no es serio. Bueno, pero no solo contra el gobernador, también la fiscalía había admitido una denuncia contra el alcalde municipal de Santa Cruz, Johnny Fernández, una denuncia penal presentada contra el alcalde por los presuntos delitos de asociación delictuosa, uso indebido de bienes del Estado, por el presunto autoatentado, dice, contra su domicilio. La fiscalía de distrito en Santa Cruz admitió la demanda penal que presentamos en contra de la máxima autoridad del ejecutivo municipal o contra quienes resultaron implicadas por tres delitos. Entre ellos, el uso indebido de bienes del Estado. Ustedes recordarán que el alcalde Johnny Fernández orquestó un autoatentado como una estrategia justamente para frustrar el paro cívico de 48 horas. Primero, no le salió porque fue un paro contundente. Segundo, las evidencias terminaron por develar que se trataba de un autoatentado orquestado por el alcalde Johnny Fernández. Bueno, uso indebido de bienes del Estado en primer lugar, porque tuvieron la desfachatez de usar vehículos del municipio para montar el autoatentado. Y otros tienen que ver, por ejemplo, con asociación delictuosa. Ante la denuncia ya admitida contra el alcalde Johnny Fernández, el diputado del MAS, Sandro Ramírez, señaló que el Ministerio Público es quien debe investigar si fue un uso indebido de bienes del Estado o fue un ataque hacia el atentado que hubo en el paro cívico hacia el domicilio del alcalde Johnny Fernández. Ya que haga su trabajo como corresponde, e investigue si evidentemente es cierto o no la denuncia que se lo ha implantado al alcalde de Santa Cruz. Todos sabemos bien que el MAS, al contrario, pienso yo, de que hay dado a los gremialistas en su momento para poder resolver las demandas en lo que se ha quemado el mercado. Yo conozco a ese lado, ¿no? De otras, no puedo dar otra opinión. Pero, sin embargo, nosotros como autoridades no vamos a inmiscuirnos en la fiscalía, en este caso, las autoridades sin competencia, que hagan su trabajo como corresponde. Y, bueno, pues, no se castigue si evidentemente ha cometido el error, o, de lo contrario, él seguramente va a tener la defensa como corresponde. Bueno, cuando se hizo la denuncia en su momento, todos hemos visto mediante los medios de comunicación que hubo un atentado y eso se tiene que investigar. Si evidentemente es o no un autoatentado o es que realmente sí ha habido el atentado como tal cual ha denunciado el alcalde. Eso la fiscalía seguramente va a delucidar y nos va a dar la verdad como corresponde. Y nosotros lo único que vamos a pedir es que hagan su trabajo como corresponde. Cuarta semana, vamos a La Paz, ¿no? Seguimos en La Paz. La cuarta semana del conflicto de Adetcoca. Este martes, los productores de Adetcoca se atrincheraron en su sede, allí en la calle Arapata, creo que es en Villa Fátima, y desde allí, según el informe que recibimos, los más jóvenes, que son un poco más lanzados, les lanzaban cachorros de dinamita, dice, a la barrera policial que les impide ir hacia el mercado paralelo que está en Villa del Carmen. Pues al ser hostigados, los policías también respondían con sus gases lagrimógenos, con agentes químicos, y empieza la perturbación diaria. Cuatro meses que los vecinos de toda la zona la vienen sufriendo. Hoy un policía resultó herido, pero la policía también ha optado por revisar a todo transeúnte que, como dirían ellos, haciéndose loco, camina por ahí, ante el temor de que estén llevando en las mochilas dinamita o algún otro explosivo para mantener esta resfriera diaria. Haciendo a Villa, tratado por una de las luces. ¡Vamos! 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 Entre tanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha dicho que ante la prolongación de este conflicto, al que no se le encuentra una salida, ha propuesto la idea de que se considere llamar a nuevas elecciones, de tal manera que los productores cocaleros puedan, a través del voto, elegir una nueva directiva. Con eso él cree que podría acabarse este conflicto. En todo caso, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras cree que el conflicto está porque hay dos bandos que se atribuyen la legalidad de sus acciones, que es la comercialización de hoja de coca. Tenemos que unir estos dos grupos, son productores, son hermanos cocaleros, no pueden estar enfrente y para ello insiste en que debe realizarse una nueva elección, para elegir una nueva directiva que unifique a todos, y para lo cual, dice, el gobierno se ofrece como mediador para facilitar este diálogo y este proceso. siguen todavía con posiciones intransigentes, pero ya con menos intensidad que otras veces, ¿no? Yo creo que a cualquier momento se va a dar el diálogo, y bueno, nosotros como quien siempre estamos predispuestos, atentos a que se pueda hacer, y esperemos que en el transcurso de esta semana se logra hacer esto. Que ver, primeramente, la predisposición, pues, ¿no?, de apertura hacia el diálogo. Como siempre hemos manifestado, es un tema interno, es la división de la de coca, con ambos liderazgos, y nosotros queremos ser intermediarios, manifestar nuestra predisposición, y creo que lo que podía dar solución hasta la larga, buscar, digamos, un rato la pacificación, en tanto se pueda llegar a una elección donde pueda unificarlo, ¿no? Eso estaba escuchando de muchos productores que a uno lo llaman, y ahí realmente, pues, si nosotros queremos ser bien claros de lo que sale de esa elección, vamos a trabajar directamente, pero tienen que estar unidos, ¿no?, honestamente. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Eso también es lo que le digo, he estado escuchando de dirigentes antiguos, dicen que es la única manera, ¿no?, y eso se respeta porque es democrático, ¿no? Realmente al diálogo, para que busquen el camino, y nosotros, yo simplemente repitiendo lo que me han dicho antiguos dirigentes, que esa sería una de las salidas, pero tal vez se encuentran otras, ¿no?, sí, pero eso pasa por el diálogo. Yo nuevamente reitero a ambos dirigentes que están en conflicto, de una vez prepongan actitudes y pongámonos a dialogar, y generemos las condiciones de pacificar la zona de Villa Fátima, y posteriormente ya, pues, ustedes tienen sus estatutos, tienen los mecanismos, y unifiquemos de una vez la familia del Projeto de Coca de los Chumas de la Paz. El ministro de Educación, Edgar Pari, recomienda que se realicen las clases virtuales para el Distrito 13 de la Ciudad de la Paz, por todos los conflictos que ese sector está teniendo con los cocaleros. Lo primero, lo primero, lo primero, no tenemos en este momento, pero sin embargo son varias unidades educativas en la zona que están siendo perjudicados, y padres de familia preocupados y preocupados por este hecho, no solamente por nuestras unidades educativas, también niñas y niños que se quedan en casa, nuestras personas mayores, todas nuestras familias que viven en la zona, lamentablemente están siendo perjudicados. Y creo que desde ese punto de vista debemos reflexionar y sentarnos y poder dialogar y solucionar las diferencias que tenemos cada uno de nosotros, en este momento, precisamente tomando en cuenta estos aspectos y peligros que están ocurriendo en la calle, en las calles, preferiblemente es desguardar y desarrollar las clases virtuales, y eso ya tiene que tomar una decisión en nuestra dirección distrital, a través de nuestras direcciones de unidades educativas. Lo primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero es preservar la salud de nuestras niñas jóvenes señoritas. Eso, hemos pedido las vacunas, que lamentablemente ahora vienen, no es ni la vacuna, ni es el virus, sino ahora es los movimientos sociales, que están perjudicando. Nosotros pedimos y vamos a pedir siempre a la dirección departamental y la dirección distrital, que se instruya el desarrollo y la aplicación de la modalidad virtual, mientras dure ese conflicto, para evitar más que todo problemas en nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Parece una broma, ¿no? El ministro de educación dice, y creo que tiene toda la razón del mundo, dice, primero fueron las vacunas, después el virus, o el virus y después la vacuna, como usted quiera, ahora dice, ya no es el virus, ya no son las vacunas, ahora son los movimientos sociales, les dice, se queja el ministro de educación, porque es el que recibe los reclamos todos los días de los padres de familia que no pueden enviar a sus hijos a la escuela, por lo menos todos los que habitan en esa zona de conflicto. Un conflicto que, insisto, se prolonga ya por cuatro semanas y comienzan a aparecer algunas propuestas de solución a un conflicto que es muy ajeno, digamos, al oriente, a Sucre, a Cochabamba, Tarija, Eora Albéni, muy propio de La Paz y de la zona complicada. Pero dice que se manejan buenos pesos. Un dirigente de la CESUD se ve, dice que el problema aquí es económico, claro, es económico. Entonces, mientras el ministro de Desarrollo Rural propone como salida a llamar a nuevas elecciones para la dirigencia de ADEPCOCA y de esta manera unirlos, los dos bandos que ahora están enfrentados, otra recomendación es, pues, ir caserito, vender del productor al consumidor y entonces no hay eliminar al intermediario. Porque dice que allí en el mercado de ADEPCOCA se maneja más o menos, dice, este dirigente de la CESUD se ve más o menos un millón, dice, de bolivianos mensuales. Otros dicen que esa cifra es muy corta, que se maneja mucha más plata. De cualquier manera no es una tarea de honores. Ahí corre platita porque es la comercialización autorizada para la hoja de coca. Así que el que quiere comprar coca y comercializar tiene que ir a ese mercado a proveerse porque ese está autorizado por ley. Entonces, lo que dice este dirigente de la CESUD se ve, es que vamos como el tomate o la papa o cebolla que llega de los valles mesotérmicos en Santa Cruz, allá dice, debería eliminarse al intermediario, o sea, chava de coca, chava del mercado paralelo, casero del productor al consumidor, produces y vendes tu productito, dice, en la CESUD se ve, y así no va a ver quién se pelee. El tema de ADEPCOCA es un problema eminentemente con pugna por la administración económica, ya que mensualmente genera cerca a un millón de bolivianos. Si ustedes se dan de cuenta, no hay problemas en el tema de COFECAI, que tiene los mismos problemas, porque no mueve economía, no hay problema con el otro mercado de Caranave, no ha habido problema cuando el mercado de coca de Alhambra estaba en Urujara, pero claro, ahora cuando están muy próximos y hay una correlación económica de quién vende más o quién vende menos, se genera el problema. Es decir, la economía que mueve ADEPCOCA a los socios productores de los yunas de La Paz, quienes hables un socio más, no llega ni un solo centavo al socio productor, ni un solo paletón para fin de año. Entonces nosotros, los productores, la dirigencia de la CESU-CDE, muy preocupados por esta situación. Y si no existe una solución, nosotros vamos a tener que pedir al gobierno nacional para que busque los mecanismos necesarios en términos legales, será modificando la ley 906 o el decreto supremo 3318, que es el reglamento de la ley 906, para que la coca sea comercializada directamente del productor al consumidor. Es decir, que el productor ya lleve su coca desde los centros de producción de los yungas de La Paz y La Paz, la ciudad de La Paz, simplemente sea un tránsito de control de la comercialización de la hoja de coca. Porque cuando llega al mercado de coca, el producto de la coca, el intermediario es el que se lucra del hermano productor. Entonces, para evitar ello, en los próximos tiempos, el gobierno debería buscar, si sigue este conflicto, que la comercialización sea directamente del productor al consumidor para los 43.000 socios de los yungas de La Paz. Bueno, pues así que los intermediarios habían estado en todas partes, no solamente en la venta de ambulancias, no solamente en la compraventa de gases lagrimógenos y proyectiles no letales, o sea, hasta en la coca habían estado los intermediarios. Así lo asegura el señor de la CESUR-CB. Bueno, pero el tema va llegando, va avanzando cada día. El señor Alanes, que es el que dirige ese mercado paralelo, ha presentado una denuncia penal, quiere meterlo preso, al dirigente de Adept Coca, al señor Machicado. ¿Y de qué lo acusa? Instigación pública a delinquir. Dice que por ahí lo va a meter preso porque dice que están molestando a la gente, están causando heridos, están usando explosivos, atentando contra la humanidad de los vecinos. Pero que además dice que llevan algunos sus bazucas. ¿Cómo serán, no? Y con eso disparan sus cachorros de sus explosivos, dice. Así que hay ya una demanda penal contra Machicado. Una denuncia formal contra el señor Freddy Machicado. Esto nace ante una emergencia, ante todos los actos violentos que van en contra de nuestra familia cocalera. No solamente por la familia cocalera, sino que también lo estamos haciendo para hacer justicia en honor a todos los vecinos, tanto de Villa Fátima, de Villa Carmen, porque está instigando de manera pública, está convocando a tener actos delictivos armados con explosivos, con artefactos, con bazucas que están yendo en contra de la integridad física. Instigación pública a delinquir. Es uno de los principales delitos. Vamos a ampliar la denuncia también con las otras personas que estén convocando de manera pública. Sin embargo, estamos presentando en emergencia, ante toda la violencia que hemos sufrido nosotros como adepoca departamental y también la vecindad, porque nosotros también ya somos vecinos de la zona de Villa Carmen, así mismo también la zona de Villa Fátima. Cuidado, ¿no? Que hace poco, nomás hace unos meses salió de preso, creo que estuvo varios años preso, un dirigente cocalero de los Yungas, ¿no? De nombre Franklin, no estoy seguro del apellido, si era Flores Gutiérrez, pero un Franklin que estuvo preso, se lo llevaron y estuvo adentro. Pero el aludido, que es Freddy Machicado, que lideriza a los de Adepcoca, ha dicho hoy que le tiene sin cuidado lo que haga el del mercado paralelo. En todo caso, solo estamos defendiendo la legalidad, y la ley dice que el único mercado autorizado es el de Adepcoca, de Villa Fátima, dice Machicado, al indicar que de otra parte iría ante la justicia y se verá, pues si es una justicia imparcial, dice el otro dirigente. Sí, el día de hoy justamente la parte jurídica nos ha informado de que hay una denuncia en contra de mi persona por parte de este sujeto, ¿no? Alanes. Yo siempre le he dicho y le voy a volver a repetir, a mí me tiene sin cuidado lo que hago o lo que deje de hacer este sujeto, porque simplemente yo, juntamente a todos nuestros hermanos socios, estamos pidiendo a las autoridades de gobierno que cumplan la ley, y si es delito pedir el cumplimiento de la ley o de las normativas a las autoridades de gobierno, pues ya las autoridades que imparten justicia dirán. A ver, veremos si hay una justicia imparcial dentro de nuestro país, o bien la justicia responde a fines políticos, no es partidario. Entonces, prácticamente yo tranquilo porque sabemos que simplemente estamos haciendo, estamos pidiendo que se nos respeten nuestros derechos, que se nos respete nuestra institución. Ese es el único pedido que se les ha hecho a las autoridades de gobierno, pero sin embargo ellos se meten de esta manera a aquellos, a aquellos sector que solamente está pidiendo el cumplimiento de la ley. Por su parte, el diputado del MAS, Freddy López, lamentó el uso excesivo de la dinamita, y pidió que se modifique la ley 400 para que solo los mineros puedan usar la dinamita. Bueno, este tema nosotros lamentamos del uso excesivo que están haciendo de dinamita un grupo de personas. Yo creo que acá, si alguna organización o el sector minero hubiera estado utilizando la dinamita, con seguridad que la derecha ya hubiera estado chillando, ya hubiera estado exigiendo que se aplique la ley 400. Incluso más adelante nosotros vamos a ver el tema de la derivación de un artículo y que el uso de dinamita sea específicamente para el sector minero. No así como lo están haciendo en este momento algunas organizaciones, algunos grupos de personas, causando terror y causando temor en la sociedad. No aceptamos de que una organización o cualquier persona estén utilizando la dinamita e incluso ahí causarse algunas heridas casi llevando a la muerte. Entonces, en ese sentido, creo que desde acá nosotros lo que queremos es llamar a la unidad al diálogo desde la parte dirigencial y también desde la parte de lo que es ejecutiva de los mineros correspondientes. Lo que queremos es que acá dialoguen y no se pueda llevar caprichos y tomando en cuenta aquí las razones las que tienen que mandar. Bueno, pero las propuestas de solución a este conflicto son variaditas, ¿no? Variopinto en general. Uno propone elecciones, elegir una nueva directiva de Adepcoca y unir los dos grupos. Otro propone que se elimine a los intermediarios, se elimine el mercado, ese mercado de Adepcoca y la venta se haga directa del productor al consumidor. Aparece también una tercera propuesta. El senador de Creemos, Eric Morón, propone un nuevo sistema de gobierno para este país, el sistema federal. De esa manera se acabarían todos esos problemas. Dicen porque cada uno tendría su radio de acción y en este caso es que los campesinos podrían definir dentro del ámbito de su jurisdicción, de su estado, lo que hacen con su producto y cómo lo venden o cómo lo comercializan. Esa es una cuestión que interesa o debe interesar a cada región. En este caso los cocaleros tendrían que encontrar la mejor manera de comercializar su producto. El federalismo, dijo, es un sistema de gobierno que terminaría con este y muchos otros problemas que aquejan al país. La solución por eso es una Bolivia federal donde se respete al campesino, a las regiones y a las áreas productivas que tiene nuestro país. Aquí lo que está claro es que hace falta poner orden e institucionalidad en el país. No puede ser posible que una región productora de coca no tenga el poder de decidir cuál va a ser su mercado para la hoja de coca. No pueda decidir cuál va a ser el precio de la hoja de coca cuando existen leyes aprobadas en el país que ampara y dan la facultad a quien corresponde. Existe un manoseo de institucionalidad en el mercado de la hoja de coca. No dejan que las regiones, que el campesino, que el campo, que los departamentos decidan qué hacer con su producto. No lo dejan decidir ni su mercado, ni su precio, ni a quién vender. Ese es el problema que tenemos en el país y el cansancio y el agotamiento de estos 15 años de este modelo centralista. Por eso nosotros, desde la bancada de Creemos, con nuestro líder Luis Fernando Camacho, hemos realizado la propuesta de una Bolivia federal. Porque esa es la forma en que las regiones y el campo puedan no solamente decidir qué producir, sino que también puedan decidir a quién vender, a qué precio vender. Bueno, pero hay a quienes no les parece, ni de lejos, hablar de federalismo. El diputado del Movimiento al Socialismo, Sandro Ramírez, dijo que la propuesta de federalismo se da en una situación de derrota de Luis Fernando Camacho. Además, cuestionó, dijo que se utilice el federalismo como bandera para tratar de dividir al país. Dijo también que Camacho no tendría cómo hablar de federalismo. Dijo que ni siquiera puede llevar adelante su gestión. Dijo que incluso su investidura de autoridad como gobernador le ha quedado grande. Dice, Es una cosa que ellos tengan su opinión y otra cosa que decide el país entero. ¿No es cierto? Ante la situación de derrota del señor Fernando Camacho, seguramente lo que él va a querer ahora es confundir, ¿no? El federalismo, siempre ellos han manejado como una bandera de tratar de dividir Bolivia, y eso no es correcto. Aquí la decisión la toma el país entero. Yo pienso que él ni siquiera debería de atreverse a hablar de federalismo, porque va a salir él tal vez excluido como autoridad, en este caso como gobernador, porque no está dando respuesta principalmente a Santa Cruz. Yo en vez de que él trate o trate de confundir, de hablar de federalismo, debería de preocuparse de hacer gestión como gobernador, como autoridad. Es otra cosa ser dirigente, pues. Y otra cosa ser autoridad. Y eso creo que le ha quedado muy grande, y creo que desde ese punto de vista lo que está haciendo él es tratar de confundir. Pero ahí vamos a que decida la gente, nuestros ciudadanos, ciudadanas, quienes seguramente van a tomar la última palabra. Ahora cambiamos de información y nos vamos donde el director departamental de la FELCC de La Paz informó que dos padres se encuentran aprendidos, dos padres de la zona del sur de Villa Fátima. Fueron aprendidos preliminarmente por un homicidio culposo contra su bebé. ...leal de este cadáver, de este bebé de un mes y siete días de edad. Hecho que se suscita en la caja de salud de caminos de la zona de obrajes, por personal de la división homicidios de la zona sur. Quienes evidentemente constatan la presencia de este cadáver en ese nosocomio, habiéndose practicado la autopsia médico-legal, se puede confirmar como causa de la muerte la anoxia cerebral y asfixia mecánica posicional. Entonces estaríamos descartando la causa de broncoaspiración, que esta causa ya ha sido confirmada por la pericia, vale decir, autopsia médico-legal, dándonos como causa lo que se ha mencionado, ¿no? Asimismo, por presumir un comportamiento negligente de los padres, todavía desde que ellos mismos han admitido que noche antes ambos padres habían estado departiendo bebidas alcohólicas. Entonces procede también a la aprehensión de ambos padres, siendo que se pone a conocimiento el Ministerio Público. Tendríamos que asumir por un delito de homicidio culposo, ¿no? Entonces nuevamente acá lanzamos la recomendación, ¿no? Aquí lamentablemente se ha tenido que sopesar la muerte de este infante de un mes de edad, en este caso por una situación de descuido de los padres, ¿no? Que habían estado departiendo bebidas alcohólicas de madres responsables, ¿no? Teniendo un bebé tan pequeño. Bueno, después de la negativa del Mayor Álvaro Muñoz, la negativa que se conoció en horas pasadas, donde niega haber dicho lo que dicen que dijo.